Yo tengo amigos dentistas, tengo panas dentistas, tengo panas médicos, que me han dicho, ya me mandaron a hacer la ropa, eso es una cosa, pues esa gente está desatendida de toda la vida, entonces es una gente que para arreglar los dientes a esas comunidades, son cosas pequeñas, nosotros nuestros indígenas no son como ir a México, como ir a Perú, como ir a Ecuador, que son una comunidad increíble, importante, nosotros no, nosotros somos unos indecitos, como para tomarse la foto, pues, pónganse así, y entonces uno toma la foto, mira, ellos viven todavía, no les ha dado dengue, porque cuando les dengue mueren, porque con esa flacura son tantos tiesos, tienen como un barrigón pura lombriz y están todos flacos, y tú mira, ayuden a estos indígenas, que estos indígenas no quieren progresar, nosotros, lo que nosotros hacíamos desde cuando éramos niños en la educación, que nosotros teníamos, la educación de hoy yo no la entiendo, y en este país, cuando uno su educa, en este país, aquí la geografía y la historia es nula, cuando tú te gradúas aquí de bachillerato, salen neófitos, no tienen nada de idea, nosotros, nosotros, en la educación que uno tenía, uno salía de bachillerato y sabía dónde coño estaba la vaina, los indígenas, cuando había llegado el Cristóbal Colón, que fue lo que hizo, que aquí hicieron una partida de vaina, no sé qué, una gente que se violaron, una gente que corrió, una gente que huyó, una gente que, una gente que, una gente puya, lo que aquí fue hoy, embajada, o sea, todo eso, todo hasta que llegó el momento, Vicente Emparas diciendo, no, el otro se movió libre, ¿qué pasó? El otro se acogió a Manolita, ya un caballo, o sea, todo. La historia completa, uno se sabía esa historia enterita, porque además te la repetían, y te la repetían, y te la repetían, y te la repetían, y le ponían el nombre a la gente, tú, Johari, te vas a llamar La Pinta, y uno, ¿Por qué yo? Ahora es como un barco, y uno es como un idiota por todo el salón. Te hacían unas vainas, para que te aprendieras esa verga de memoria, de memoria, y por eso uno lo sabe, o sea, la historia de nosotros, nos la enseñaron de esa manera, que nos machacaban, y nos machacaban, y nos machacaban los datos, que uno sabe la vaina. Hoy ya me sorprende, que los carajitos, no tienen ni puta idea. Christopher Columbus es, o sea, lo que falta es que sean como las mises, es un chino japonés, que inventó la confusión, como la mis panameña, que es súper así, dada con la cosa de instruirse y ser culta. ¿Ustedes se acuerdan cuando le preguntaron, defina la siguiente frase? Yo dije, qué belleza. Cuando tú le preguntas a una mis, defina la siguiente frase, y sabes que va a raspar para siempre. Porque una mis siempre tiene hambre, y el hambre no te deja pensar. Eso es así. Cuando uno está en el colegio chiquito, siempre le ha llegado a la maestra, uno estaba sentado, con ese sueño, hijo de puta, de haberse parado a las cuatro y media de la mañana, y uno estaba así. Separadito de la parte de atrás, porque la parte de atrás estaba gélida. Y uno estaba con su camisita blanca, lavada de Nevex, y uno estaba así, como una flor dormido. Y llegaba la bicha esta, buenos días. Y no es como aquí, que good morning, good morning, si me dan las ganas, si no me dan las ganas, no contesto. No. Allá dice aquella bicha, buenos días. Y uno, buenos días, señorita, tenga usted, tenga usted. Tenga usted. Dime que no. Y uno se paraba, dormido, perdido, así. Enfocando. Y la tipa llegaba, buenos días, jóvenes. Me encanta verlos con esa sonrisa en sus rostros. Y uno decía, ¿con qué maldad vendrá esta oportunidad? Y después que había explicado todo lo de la historia de la semana anterior, decía, saquen sus libros. Y entonces uno sacaba, tú sabes, la cartuchera, portamina, mina 0.5, la borranata, el cuaderno, el libro de texto, los portarretratos de la familia. Aquella vaina era, el escritorio de un ministerio público. Entonces uno sacaba ese belguero y te decía, hay un examen sorpresa. Cosa que ya en este país, en Estados Unidos, lamentablemente no ocurre, y yo creo que en el de nosotros tampoco, porque esa vaina entonces es bullying, maltratas al niño, le creas un peo psicosopático, se vuelve loco, quiere matar gente, cositas de esas. Nosotros nada de, nosotros como unos huevones sacábamos y nos dábamos un folio, y uno con su dignidad. Uno sabía que iba a raspar, pero uno con su dignidad. Llenabas aquel encabezado que era la partida de nacimiento. Unidad educativa, inscrita en el ministerio de educación, cátedra de castellano, sección B, izquierda a la derecha. Mi nombre es yo, Harry, de toda la vida. Caracas, eso era una cosa, eso era el encabezado de una vaina en un ministerio. Aquí, aquí te dice Jefferson Smith. Ya. Antes no, antes era ese verguero, después uno ponía, la tipa te decía, voy dictando y no repito. Uno inmediatamente, dictado. Rojo carmesí de la cartuchera. Con la regla, una vaina bella. Pregunta número uno. Según lo he visto la semana pasada, con respecto al descubrimiento de América, diga y explique en fáciles diez pasos el viaje de Cristóbal Colón desde España a nuestras tierras donde la llamó Pequeña Venecia. Diga y explique por qué él se enamoró de nuestras tierras y nos llamó Pequeña Venecia. Y uno se, Pequeña Venecia. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Y explicar el puto viaje. Si el señor hizo peaje, si se bajaron a comprar un café. Yo lo único que me acuerdo es que ese barco llegó bien y eran unos borrachos. Eran todos borrachos porque estaban presos. Por eso, es que nosotros, por eso es que no pudimos, no, 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 no pudimos, no lo logramos. Pero si un barco está lleno de presos para venir a conquistar un país. En cambio, los ingleses, los ingleses increíbles. Ellos se vinieron para Estados Unidos, si eso se jodieron a todos los indios que tampoco tanto había aquí. No es que los indios que hay una familia indígena al obvio. Tampoco lo lograron, o sea, no, no matá con esa a estas alturas. Después de tantos años de descubrimiento. Pero es verdad, o sea, los ingleses llegaron y se asentaron familias, llegaron aquí una gente cultísima con niños, con mujeres, con gente y muy bonito, todo bonito, bandera, hino nacional, todas esas cositas. Nosotros, aquella partía borracho que eran como unos gaiteros. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, uno, llegaron ese gentío para allá y por eso es que nosotros no hemos logrado. Mira, yo estoy a punto de ir como a una representación a España y hablar con el rey Felipe y Leticia, la reina, y decirle, amigo, no lo logramos. No lo logramos, Simón Bolívar se equivocó. Nosotros nunca hemos tenido que independizar a un coño de nadie. Esfuércemos ahorita euro. Todo el mundo tuviera euro, tuviéramos corte inglés. Allá, de pinga. ¿Te imaginan? Eso tocará con corte inglés. Corte inglés y todo el mundo, tío, es que esto es muy fuerte. Estaba yo en la guaira y de repente me han pegado un susto que he agarrado una correta hablando así todos nosotros. en vez de decir, brother, nos vamos para la playa este fin de semana. Tío, qué tronco, es que nos vamos a ir a la playa, a la mar a ver así el paisaje. Nos vamos a tomar unas guarapitas que nos vamos a poner el cerebro explotado. pero con plata, con plata, con euros, discúlpame. Y no con este chavismo que uno no coño y no sabe cómo sacarlo del poder que uno tiene. Sí, yo estoy que me voy con una comitiva o nos vamos para Washington y hablamos con una gente allá con el gordo este que tiene y le decimos, mire, nuestro tronco nosotros no lo logramos, no lo pudimos. Mire, si les viene bien una estrella más en la bandera, nosotros podíamos ponérsela. Ahorita me dicen, ay, mira, ahorita me sacan el zurda, ahora me sacan el zurda, conducto un programa de mierda que hay allá. De cuatro luces marihuaneros. Que me sacan ahora el parte, a mí me encanta que me saquen porque me dan publicidad a los chavistas y que, ay, pero se ha hecho bien bueno. La verdad se ha dicho. Porque yo, pues sí, ahorita me van a decir que yo voy, que estoy entregando mi país, que yo no sé, no, no, yo no estoy entregando un carajo, sino que hay que, hay que, hay que aceptar. No lo logramos, no lo logramos, no pudimos, no pudimos, mira, nosotros quisimos, marchamos, jodimos, tiramos piedra, bomba lacrimógena, corre para arriba, corre para abajo. Bolívar lo logró, los Bolívar lo queremos, fue bellísimo, un momento bonito, lo logró con un puto caballo y ahora me dicen que es un perro. O sea, es que desde que lo dijo la Argentina, Cristina Kirchner, que dijo, este perro, viste, me lo ha regalado el difunto porque es el perro de Bolívar. Yo dije, ese día no fui para clase. Yo nunca me enteré que volví a tener un perro. Yo sabía que volví a tener un caballo blanco, caballo blanco, una hija, nene bella, que me imagino que tenía una silla con un colchón porque para qué señor no perdiera las hemorroides de Caracas, porque él decía, ya vengo que voy a comer lima, coño. De Caracas a Lima son como cuatro horas de vuelo y me ha ido el caballo atravesando Andes y toda mierda, nieve y gente y cosas. Y gente y española y bomba y cabina y espada y boboná. Entonces el señor decía, ya vengo que voy a almorzar ya. Ya llegué, ¿cómo están aquí en Caracas a la gente? Bolívar. Ni me dio tiempo monté un arroz. Fuiste y viniste. Bolívar lo logró, triunfó, pero nos dejó la base. No supimos, no lo logramos, no pudimos. Mira, uno en este momento de la historia, a mí me gustaría ser Puerto Rico, a mí que me hallaran, que me hallaran. O sea, ¿cómo se llama? Confederado, no sé qué vaina. ¿Cómo que se llama el estado de Puerto Rico? ¿Confederado? No, federal. ¿Qué? ¿Social? Eso, asociarnos con ellos. Es que nosotros no hemos asociado con cuantas lagartijas y vergas hay por ahí. Nos asociamos con los cubanos, imagínese tú, imagínese tú. Yo prefiero asociarme con el gordo gringo este, con el catire, y decirle a mi amigo cunda de Walmart aquella vaina. ¿Tú te imaginas que tú vayas caminando, chico, por Macuto y te consigas mi alma, Walmart? aquí hay de todo. Y la gente me acuto, pero coquetísima, voy para Walmart, disculpa. ¿Tú te imaginas, quién se aguanta a los maracuchos con Walmart? Metido dentro de Walmart toda la vida porque el arco en el cenón está bueno. De aquí no me saca nadie. Hay unos venezolanos que tienen una farmacia que se llama Farmate. El Farmate hacen envíos de medicina a Venezuela, la ponen de Estados Unidos directamente en su farmacia en Venezuela, tienen delivery a Caracas, Barquisimeto y el resto del país. Tienen una sede en Caracas, tienen otra sede en Barquisimeto y si usted necesita en cualquier parte del país, pueden mandarle medicina de aquí a cualquier otro lugar de Venezuela. Eso es súper útil, sobre todo por la situación que estamos viviendo de familiares, de amigos que no tienen medicina, que no tienen cómo operarse, que no tienen cómo continuar con su tratamiento. Ellos te hacen posible la llegada del tratamiento o de la medicina que tú necesites a Venezuela.